Música 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 Deja todo en la cama 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 Háblame sin mentos Si yo te espera Yo te pido perdón Si te dije un lado No puede quedar Pero si te hagan El momento se lleva Si me dejas no más Si me dejas no más Si me dejas no más Dentro de una mala Que todo es tu pasado No puedes llevar Si me dejas no más Si me dejas no más Te parece muy caro No me voy a salvar ¡Rico! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.